Y porque tú nos dijiste, ya estamos aquí No quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de aspaviento Y que me gusta lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Va dejando en mi camisa una huella otra vez Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo, con mariso Lléname de tu sonrisa en mi corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, báilame lento así con todo sentimiento Ven acá mi niña, no me dejes Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que me ha salido Hay personas que se encuentran una y otra vez Hasta que el destino por fin le dice, adelante La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Y que me beses lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Va dejando en mi camisa una huella otra vez Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo, con marisa Lléname de tu sonrisa en mi corazón Al ritmo, al ritmo de tu cuerpo Lento, báilame lento así con todo sentimiento Ven acá mi niña, no me dejes Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que me ha salido Y recuerda que siempre vivirás dentro de mi corazón de amor No te olvides que eres lo más lindo que tengo en la vida Lento, báilame lento así con todo sentimiento Ven acá mi niña, no me dejes Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que me ha salido Y así nos vamos, bailando, gozando Este domingo es romántico Somos de la comuna de Calcuco Los prisioneros del amor Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Lento, cierra los ojos y vivamos el momento